Y desde el momento en que el presidente Gabriel Boric presentó su programa de gobierno y anunció la condonación del CAE, se han generado dudas sobre qué criterios se llevaría a cabo, ¿cierto? Entonces, por eso, hoy nos encontramos con Juan Pablo Rojas, coordinador nacional del movimiento Deuda Educativa, una organización que ha impulsado demandas colectivas contra el crédito del aval del Estado. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Entonces, vamos de lleno directamente en eso. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las condiciones que se esperan? Por ejemplo, ¿a quién podría llegar la condonación? ¿Para todas las personas? ¿Sólo para algunos? ¿Bajo qué criterios? Bueno, cuando nosotros impulsamos la propuesta de condonación que se la presentamos al presidente Boric durante la campaña, lo que nosotros siempre propusimos y pedimos desde el 2013, en donde nos empezamos a organizar, es la condonación universal, que quiere decir universal que venga a beneficiar a todos los deudores por igual. Al día, humorosos, no solamente del crédito con aval del Estado, sino que también del crédito del Fondo Solidario, del crédito Corfo y de otros instrumentos financieros que fueron creados por el Estado de Chile y que lamentablemente se transformaron en un tremendo problema, no solamente para el deudor, que es el estudiante, sino que también para el núcleo familiar. Bueno, hoy día lamentablemente hemos visto cómo el cerco se fue corriendo y lo que en la campaña fue un compromiso, que era la universalización de la condonación y terminar con estos negocios que han beneficiado a bancos y a universidades principalmente privadas, tremendamente, se corrió el cerco y hoy día ya se está hablando de una condonación focalizada. ¿Qué quiere decir focalizada? Que no va a ser para todos, que ya no va a ser universal, que le va a tocar a solamente algunos. ¿Quiénes serían esos algunos? No está claro. No está claro porque de partida aquí no hay ningún proyecto. Lo que el ministro de Educación señaló hace un par de semanas atrás, que nosotros le hicimos un llamado también a la responsabilidad, porque el anunciar la condonación sin existir ningún proyecto detrás de esto, ningún plan, lo único que provocó fue provocar ansiedad en la gente endeudada. Con el crédito penal del Estado el número es gigantesco, hay 1.200.000 personas endeudadas por CAE y hay otro millón más que están endeudadas con el crédito Corfo y del crédito del Fondo Solidario, de quien hoy día lamentablemente no se habla de esta gente, que está tan afectada como la gente del CAE. Entonces, hay que ser súper claros y responsables en señalar que hoy día no existe ningún proyecto que señale cómo se va a condonar, porque lamentablemente el proyecto que presentamos el año pasado al presidente Boric, junto con la Fundación Nodo 21, no está siendo hoy día utilizada para proyectar lo que fue un compromiso de campaña. Bueno, y esos algunos a los que te referías, ¿vendrían siendo entonces, por ejemplo, personas que estén al día con los pagos o que sean entre tal año y tal año? ¿Qué es lo que tienes entendido tú hasta este momento? A ver, lo que nosotros sabemos es que la focalización de la cual habló el ministro de Hacienda es para beneficiar a los quintiles más desposeídos, a la gente más pobre. A nosotros no nos parece mal, creemos que hay que ayudar a la gente que está con muchos problemas, cesantía, depresiones a causa de la deuda, enfermedades que hacen imposible que pueda trabajar para poder pagarle las cuotas inmensas al banco que está en OEFE. Pero tenemos que avanzar en ese sentido. O sea, ya es un pie en el cual nosotros le hemos presentado hace un par de semanas atrás al presidente Gabriel Boric una carta junto con un libro lleno de testimonios de vidas de endeudados educacionales en donde lo estamos invitando a conversar acerca de cómo vamos a proyectar esta condonación y que también le solicitamos que este año no exista la retención de las devoluciones de impuestos que en este momento en la operación renta se le está realizando a cientos de miles de deudores del CAE y del Fondo Solidario. No hemos recibido respuesta. Ahora, es bueno señalar que independientemente de que no se cumpla esta promesa, porque estamos viendo que la promesa política no se está cumpliendo y en eso hay que ser muy claro y muy responsable en señalarlo. Existen hoy día alternativas que los deudores del crédito con aval del Estado tienen que conocer y tienen que manejar. Para eso yo quiero aprovechar la pantalla de T13 y la invitación para hacerles un llamado a los deudores del crédito con aval del Estado al día humorosos a que se informen. Hoy día pueden dejar de pagar el CAE porque el banco no les va a embargar. Tampoco van a estar en DICOM. Logramos una ley hace un par de años atrás que elimina y prohíbe la publicación de deudas de la educación dentro de los registros comerciales. Entonces, aquí falta mucha información. No solamente saber si el gobierno va a cumplir o no con la promesa. Estamos viendo que no. Y eso también nosotros vamos a ser muy... Vamos a golpear la mesa fuerte en señalar que tenemos que avanzar en poder encontrar la forma de solucionarle la vida a la gente que con mucho esfuerzo le ha pagado al banco, pero también las personas que por algún motivo dejaron de pagar y mucha gente también dejó de pagar porque se aburrieron de regalarle la plata al banco. Y eso mismo que tú estabas diciendo, aprovechar estas pantallas para explicar un poco la falta de información respecto a eso. Mucha gente no deja de pagar por temor a irse a DICOM o por temor a que después no sean postulantes para poder sacar un crédito. Miles de cosas. Aprovecha de contarnos eso mismo que nos estabas mencionando. Bueno, nosotros en el año 2019 impulsamos una ley que se llama Ley Chao-DICOM. Esa ley, a la que empezó a regir a contar del 26 de agosto del año 2020, prohíbe la publicación de cualquier deuda de educación en los registros comerciales. Tanto del CAE, pero también como fondo solidario, cualquier crédito universitario y también cualquier deuda de educación formal. Por lo tanto, no pueden estar publicados en DICOM. Sabemos que los bancos igual se traspasan esta información de manera ilegal y clandestina a través de reportes que solo ellos manejan. Hemos hecho un llamado también a los parlamentarios, particularmente a los diputados que tienen el rol fiscalizador a que entren en este tema. No es posible que los bancos estén haciendo esto. Nosotros todos los días estamos presentando recursos de protección en favor de deudores del CAE que cumplen con las condiciones para obtener un crédito y que el banco se los niega por la deuda. Y eso se puede ganar. Por eso es importante que los deudores sepan que no pueden estar en DICOM, que existen las herramientas legales para poder defenderse y que el banco hoy día no tiene interés de embargarte porque va a cobrar la garantía estatal. Por lo tanto, puedes dejar de pagar tranquilamente, asesorándote y aprendiendo bien la forma de dejar de pagar. Nosotros tenemos una página en redes sociales que es defensaeducacion.cl. Busquen información. Hay muchos likes, hay muchos tutoriales, hay mucha información que es muy útil para que pierdan el miedo. Este millón doscientas mil personas pierdan el miedo de dejar de pagar el crédito coronal del Estado, enfrenten la deuda y puedan a fin de mes vivir más alivianados. Yo quiero contar que nosotros ya hemos ganado a los bancos demandas por más de 12 mil millones de pesos, que son 12 mil millones de pesos de deudas del CAE que estas personas ya no van a tener que pagar. Por lo tanto, hoy día es el momento de empobetarse y dejar de pagar el crédito y también de que nos sentemos a conversar con el gobierno para buscar la mejor metodología para solucionar un error que es un error de Estado. Claro, exacto. Pero volvamos a eso, si era la parte que tú me decías, como el dejar de pagar informado. ¿A qué te refieres? ¿No es solo llegar y dejar de pagar las cuotas? ¿Hay que asesorarse antes, más allá de conocer? ¿Pero hay que tener igual un asesoramiento un poco más profundo? Siempre es bueno que un consumidor, y fíjate la palabra que ocupa, un consumidor, eso somos hoy día quienes accedimos a la educación superior, no beneficiarios de un derecho social. Somos consumidores de un crédito de consumo, porque el crédito conadal del Estado es un crédito mercantil, no un beneficio social como el Ministerio de Educación lo ha venido señalando durante más de 15 años, que está en unidades de fomento, o sea, que sube todos los días. Y como cualquier crédito bancario, tú dejas de pagar, el banco, que ya no te puede meter a DICOM, te va a demandar, y justamente es lo que nosotros necesitamos que pase para poder defender al deudor en ese juicio y ganarle al banco. ¿Por qué le ganamos al banco? ¿Y por qué es seguro dejar de pagar? Porque el banco, a pesar de que la demanda habla de solicitar el embargo de los bienes muebles del deudor, no le interesa embargar. ¿Y sabes por qué? Si a este negocio lo armaron muy bien, no embargan porque el banco va a la Tesorería General de la República para que el fisco le pague la garantía estatal. Ese es el negocio del crédito conadal del Estado, sacarle plata al bolsillo del estudiante lo más que puedan, y cuando con incentivos perversos, como no poder ir a pagar en persona durante muchos años, los deudores del CAE no podían ir a hacer la fila al banco, o sea, tenían que ir a hacer la fila al banco, no podían pagar desde su trabajo a través de la página web. Todo eso hizo que la gente también dejara de pagar, no podían pedirle permiso a los jefes todos los meses para ir a hacer una fila de cinco horas a pagar al Banco Estado, el CAE, por ejemplo. Entonces, hoy día se puede dejar de pagar, pero infórmense. Hay mucha información que nosotros hemos dado y entregado durante muchos años, estamos desde el 2013 en esto, y la importancia es que sepan de que justamente necesitamos que el banco te demande para, utilizando esa misma demanda que inicia el banco, prescribir la acción de cobro de los pagares, solicitar el abandono al procedimiento de cobro cuando el deudor es notificado, y también señalar algo, la semana pasada avanzó en el Congreso el proyecto de despenalización de las deudas educativas, que es un proyecto que se presentó en el mes de diciembre del año 2019, que es de autoría del senador Chaguán, de la senadora Proboste y del senador Juan Ignacio de la Torre, y ese proyecto estuvo mucho tiempo empantanado en el Senado, avanzó en la Cámara de Diputados, y si ese proyecto se convierte en ley, vamos a poder prescribir la deuda que queda en la Tesorería General de la República, liberando totalmente a los deudores del CAE. Es un gran beneficio, y eso es algo que nosotros hemos estado empujando durante años. Esto ha sido una pelea de años, una lucha incansable por devolverle a los deudores educacionales su derecho, el derecho que les fue arrebatado cuando se mercantilizó la educación. Muchas gracias, Juan Pablo, entonces, por estar con nosotros esta mañana.